Oye, miradismo lindo, conmigo nadie se mete, oye, miradismo lindo, conmigo nadie se mete, te encuentro un pao sabroso. A mí me encanta porque tiene mucho pasto y mucha naturaleza. Es como un nuevo regreso al parque y se ve muy lindo. A mí me parece genial que lo hayan arreglado porque esto es para la juventud y para los niños. Y cada niño necesita un espacio donde divertirse. Lo que más me gusta de aquí es todo lo que hicieron, el esfuerzo, lo bello que se ve este parque de noche. Cuando yo llegué aquí esto no era parque, esto era una boca el lobo. Tengo tu pao que no se puede aguantar, tengo tu pao que no se puede aguantar.